¿Qué es la Escuela Libertad? ¿Qué es la Escuela Libertad? Una de ellas era menor de edad. En total, 15 personas fueron asesinadas en tan solo tres días. ¿Qué está pasando con la paz total? Se pregunta el observatorio sobre temas de orden público de la Fundación Escuela Libertad, que nos hace llegar esta información. A propósito, ¿no volvieron a decir una sola palabra de las cuatro niñas que desaparecieron en el Valle del Cauca? ¿Desaparecieron? ¿Y se quedaron desaparecidas? ¿Y nadie pregunta por ellas? Muy bien. ¿Y que el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras perteneció al EPL? Era lo que faltaba, pues. Era lo que faltaba. El EPL también ha diestrado en Cuba, también con armas de Cuba. Todo viene de Cuba. Todo es el mismo proceso. Y entonces es en Cuba donde supuestamente se va a hacer la paz con el ELN. Seguramente con el Clan del Golfo y con los Pelusos y con los Caparros y con los Pachelis y con todos los bandidos que en Colombia son y han sido. Se va a hacer la paz. Se va a hacer la paz. Y otros se quedarán sin hacer la paz y seguirán haciendo lo mismo y enriqueciéndose fabulosamente con el narcotráfico, que es lo que le importa a estos bandidos. A propósito de eso, ahí está la gran molestia entre el ELN, doctor Fernando, y las otras bandas criminales. El ELN lo que expresaba en una comunicación de hace dos días es que no es posible pensar en que se le encuadre como delito político la actuación a las bandas criminales en Colombia. El ELN dice que las bandas criminales no son sediciosas porque ellos se han dedicado a cultivar coca, a narcotraficar. Ha sido una organización guerrillera, armada, insurgente, política, que ha buscado el poder y que eso sí es una sedición. Entonces ellos dicen no puede haber paz total, no pretendan equipararnos con las otras bandas criminales porque nosotros sí tenemos estatus para ello. Ustedes, los demás, no. Somos unos criminales distintos. Bueno, habrá que creerles. Ustedes, los demás, no.